Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, ahora vamos a hablar de la alemana Volkswagen y la policía alemana va a recibir un Volkswagen Golf R modificado el compacto deportivo se pone a tono para servir por las calles alemanas y demostrar que es capaz de enfrentarse a cualquiera que se ponga en su camino las mejoras en la parte mecánica le permiten alcanzar los 100 kilómetros por hora en menos de tan solo 4 segundos y bueno, sabemos, imaginamos que las funciones desempeñadas por cualquier tipo de seguridad del estado bueno, son bien complejas y requieren de una gran preparación y de los mejores medios al alcance entre estos últimos podemos saber que los vehículos policiales utilizados para vigilar las calles y perseguir a todo tipo de delincuentes estamos acostumbrados a ver todo tipo de autos deportivos repartidos por las distintas comisarías de policía pertenecientes a ciudades como Dubái, Luxemburgo, Italia, Suiza o Estados Unidos, entre muchas hablamos de modelos de la talla de Lamborghini Aventador o el Porsche 918 o el Brabus V6 35700, el Backmon o el Tesla Model S o el mismísimo Ford Mustang sin embargo, hay versiones personalizadas por especialistas que también tienen el visto bueno por parte de la policía y bueno, el último de estos ejemplos nos llega desde el S Motor Show que ha tenido lugar durante estos días en el país de Alemania y que ha servido para conocer al nuevo miembro del equipo de la policía de Alemania hablamos de un Volkswagen Golf R no de cualquiera, sino que de un auto preparado a conciencia por el especialista Oettinger y que es capaz de enfrentarse a los mejores deportivos actuales para empezar, bueno, cuenta con la decoración especial adornada con motivos policiales con el color blanco, azul y amarillo como principales protagonistas además se le han añadido nuevos elementos aerodinámicos como el splitter frontal, una llanta de gran tamaño y un alerón trasero sin olvidar las típicas luces policiales en el techo y en la parte frontal y bueno, pero sin duda lo más importante de esta preparación radica que el profulsor TSI de 2 litros el cual recibe modificaciones en la EQ que le permite aumentar la potencia hasta los 400 caballos en lugar de los 310 originales así mismo el par máximo haciendo a los 500 mm y la Nm y la velocidad máxima se detiene a los 290 km por hora con estas modificaciones y gracias a partir a su sistema de tracción integral 4 motion el Golf R de la policía de Alemania es capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en tan solo 6, o sea 3,6 segundos por tanto será mejor que los delincuentes se atengan a las consecuencias ya que este auto deportivo Volkswagen está listo para la acción y bueno, eso es lo que quería decirles y con esto me despido adiós, que me fuera, chao que lo solicitó en cuantoisin